Señor necesitamos ser renovados por ti, por eso con este canto te pido que renoves mi vida, Señor necesitamos ser un hombre nuevo, caminar en tus camiones. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Te necesitamos Señor Necesita más de ti